¿Cómo podemos identificar, cómo podemos darnos cuenta si Gerard Piqué es un narcisista? Si la canción que acaba de sacar Shakira, él se la merece. Y cómo eso puede afectar en todas las relaciones. Porque en realidad, una de las cosas más importantes que tenemos que ver ahora es por qué ha pasado esto. Una cosa que una vez más yo creo que lo está demostrando y lo está viendo es que Gerard Piqué es una persona extremadamente narcisista. Y déjame que te muestre cuáles son las siete características de un narcisista para que la estudies y vos tomes la decisión. De una persona que no tiene a nadie en cuenta y hoy en día está cosechando sus propios frutos. Está cosechando lo que él estuvo plantando, lo que él estuvo dándole a la sociedad. Como si el Barça se lo sacó de encima, Shakira se lo sacó de encima, Messi no le habla. A mí me da vergüenza, te digo sinceramente, no como ser humano, como hombre. Como hombre a mí me da vergüenza Piqué. Me da vergüenza Piqué porque yo soy descendiente de español, tengo familia en España y tener una persona que es tan arrogante. Vos fíjate, ¿cuáles son las características que nosotros analizamos en un narcisista cuando estamos negociando? ¿Cuáles son? Una de las primeras características es darnos cuenta si esta persona tiene falta de empatía. ¿Y vos qué pensás cuando la persona, Shakira, demuestra con su arte, habla de las cosas, pone en claro? ¿Y cuál es la respuesta de Piqué? Dice, no, dice, vos me estás fal... Tu canción me falta el respeto a mí personalmente, dice. Y lo está grabado todo. O sea, cuando vos decís, Shakira habla de la madre. Ni siquiera dijo, ¿por qué le faltó el respeto a mi madre? Habla de la mujer, de la novia de él. Ni siquiera eso. Entonces, la falta de empatía que tiene Piqué es increíble. El derecho, el creerse, es el segundo punto. Uno de los puntos más notables en esta gente, en estos narcisistas, es el derecho, el derecho del trato especial. Y yo le diría, Piqué, vos tuviste un trato especial cuando vos jugabas para el Barcelona. Y cuando el Barcelona tenía jugadores como Messi, Neymar, donde ganaban siempre. Y la pelota ni siquiera llegaba a la defensa. Por eso era tan bueno, Piqué. Por eso era tan bueno. Porque eso, se fue Messi, se fueron todos estos, y el Barcelona no es. Y a vos ni siquiera te necesitan, ni te ponen porque se dan cuenta de que necesitan a alguien real. Alguien que realmente defienda, no como vos. Es un papelón. ¿Viste esa grandiosidad? Es típico de un narcisista. Creerse grandioso. Y Piqué se cree grandioso. Se cree que... Vos imagínate, vos pensás. Ya está demostrado, y lo dicen todos, de que él usaba a la madre para que la madre se lleve a los chicos, los lleve al colegio, los traiga, esto que lo otro. Porque cuando la señora de Piqué estaba de viaje, trabajando, y ganando millones de dólares, que... Viste, Piqué... El net worth de Piqué, lo estaba viendo, es 80 millones. La otra mujer tiene 800 millones. O sea, no hay relación del net worth, del valor que tiene uno con el otro. No hay relación. Y eso que... Shakira dejó 10 años de su vida para estar con los chicos, para criar los hijos de ellos. Y se mudó a España. O sea, que hay un montón de cosas que, como hombre, primero quiero pedirle disculpas a Shakira, porque se las merece. Y segundo, diferenciarme, tomar distancia de un narcisista así. Un narcisista, falta de madurez, creerse el bonito, creerse el lindo. No porque esté la madre con vos vas a poder hacer ese tipo de ridiculeces, ¿Piqué? Y te lo tenés bien merecido la tercera canción y te mereces más. Te mereces más canciones porque todo esto nos muestra la falta de madurez y el narcisismo que tiene y cómo está afectando. No sos grandioso y todos nos damos cuenta que no es grandioso. Todo el mundo se le está yendo y con buena razón porque se sigue. ¿Vos viste lo que hizo? Salió a decir que Casio está auspiciando su liga. Una liga que la FIFA dijo que es una ridiculez, es un idiotez la liga que está haciendo únicamente por los influencers y para ganar dinero. Porque claro, pues se le fueron todos. Se le fue todo. Se le fue el Barcelona. Se le fueron todos los amigos porque nadie quiere. Si en el Barcelona dicen, en los camaraderos en el Barcelona el chiste era si vos estabas haciendo un negocio con el tonto de Piqué porque le hizo perder tanta plata. Y claro, y la familia de Shakira le dijo que no. La familia de Shakira tiene gente muy inteligente, obviamente como es Shakira y no querían invertir, seguir perdiendo plata como con este chico. Este chico está mal. Está mal y bueno, y se la tiene merecido. Se la tiene merecido. Es más, en un video que salió él amenaza a Shakira. Dice Shakira, ¿me quieres llevar a corte? Llévame a corte. Es típico de un narcisista que amenazan, que insultan. La policía fue un montón de veces durante el tema del divorcio y él dice, no, voy a ver a mis hijos. No, va a mando a bañar a todos. Y también, la semana pasada, fue a la casa de la novia la policía. A la casa de la novia fue porque él estaba gritando. Y los vecinos le dicen, mirá, vos querés gritar, qué sé yo, vos no sos Shakira. Shakira se te fue. La mujer de los huevos de oro se te fue. Así que cabeza, acá, ¿qué ganás? Si no está ganando plata, ahora, si ya lo echó el Barcelona, ganaba 10 millones antes, no ganaba 100 millones, no es Neymar, no es Messi. Es una lástima y me da una vergüenza. Yo quiero analizar todos estos casos de ver cuáles son las características para cuando nos topamos con un narcisista. Por más que tenga dinero, por más que tenga, ¿por qué tenga esa suerte? La superficialidad, ¿te das cuenta de la superficialidad de él? ¿Te das cuenta que en todo esto él sale a decir, oh, sí, bueno, ahora los relojes Casio me están dando, me están dando la publicidad para que auspicie mi liga de mierda porque es una liga de lástima, una liga de lástima, ¿no? Es para hacer papelones porque no es fútbol, eso no es fútbol. Y a mí me da una lástima que el Kun Agüero esté ahí, ¿no? Que lo queremos tanto el Kun Agüero en Argentina, es una lástima. Pero acá, acá en Estados Unidos lo estamos escuchando, lo estamos viendo y lo estamos siguiendo con una, porque tenemos que respetar al ser humano, Piqué, tenés que respetar, vos no podés llevar, poné que, lo que sea, querés, tenés mal sexo en tu pareja, bueno, pero llevar a un hotel, ¿viste? Si tenés tanto dinero, si te quedés tan grandioso, decida a tu madre que te contrate un departamento, pero llevarla a la casa, llevarla a la casa de tu familia, llevarla a eso, hacer todo ese tipo de papelones, tener a involucrar a tu madre para que le saque, a mí me da una cosa, te das, todos son las claves de por cuál es claro que sos un narcisista y que da miedo, da miedo y da lástima de que haya gente que haya confiado en vos, que, este, yo te digo sinceramente, me daba asco, apoyé siempre al Barcelona, pero después, cuando se fue Messi, después todas las, las ridiculeces que hiciste, pongo me distancié, cuando te sacaron, cuando te dijeron, ahi si, ahora lo sigo realmente, porque Messi, perdón, Barcelona es Barcelona, lo amo el club y es un espectáculo, pero cuando estabas vos y que te creías el, 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 el todopoderoso, el capitán, a mí me dio una lástima, una lástima, porque no es el Messi, el Barcelona de Iniesta, de Messi, de, bueno, de Javier ahora, que está haciendo un excelente, excelente trabajo, pero el narcisista hay que sacarse, otra, otra característica del narcisismo es la admiración, ¿no es cierto?, que necesitan y vos te das cuenta de la admiración que este hombre necesita, que está saliendo continuamente, ¿a quién reunió gente que sabe de fútbol? No, son todos unos inexpertos que opinan de todo y los reúne todos ¿para qué? Para que le traigan gente, para que vea esa liga que está hecho en un estudio, es un papelón, es un papelón esa liga que está haciendo, es un papelón, pero bueno, él quiere la admiración, lleva al hijo, lleva al hijo a esos programas, podés creer, el hijo tiene 10 años, lo lleva 12 años y lo lleva el hijo y el hijo lo hace hablar, qué sé yo, por lo único que uno lo escuche porque el hijo es Shakira, ¿no? Porque Shakira es alguien, es alguien, pique, no te olvides de una cosa, pique, cuando vos la conociste, Shakira, Shakira fue a cantar a la apertura de una Copa del Mundo, ¿sabés lo que es eso? O sea, vos ni siquiera tenés el nivel de jugar un partido en la Copa del Mundo ahora, Shakira hace décadas que está y la han llevado y la van a volver a llamar, va a ver, la van a volver, el talento que tiene, ¿no? esa mujer y es, y realmente es una, y cómo inspira a otras mujeres, eso es lo que más vale, cómo inspira y cómo está ayudando a que la mujer vale, por más que tengamos estos narcisistas, estos, estos ridículos que se creen todo, ¿no? como el pique, pero no quiere decir y tenemos un, yo, me doy una lástima de que él no salga públicamente y pide disculpas y diga, mirá, me equivoqué, te pido mil disculpas y me lo tengo merecido, es verdad lo que estás diciendo, y lo más lindo de todo, que vos te das cuenta a través de la letra de que él la presionaba tanto a que ella tenía que traer el dinero, tenía que ganar, tenía, y qué es lo que dice ella, las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos, imagínate pobre ya Akira que tenga internamente, después de haber vivido con este hombre de que ganaba 10 millones de dólares cuando los jugadores del nivel o que él se cree del nivel, Messi, ganan 100 millones, ganan 70 millones, ganan 50 millones, Julio Álvarez, Julián Álvarez, ahora el argentino, 20 y pico de años, de Córdoba, de la misma ciudad que vivo yo, está en los 50 millones, ¿entendés? y este, pero un papelón, un papelón, y yo me quiero distanciar, porque todo el mundo me ha visto que amo el Barça, pero no lo, este tipo es un papelón, y me da vergüenza por si es Akira.